Con un llamado a construir el nuevo Sonora de unidad que trabaje en las coincidencias y que tenga en su centro el ciudadano, el gobernador Guillermo Padrés presidió el 27º festejo del servidor público. Acompañado por Luis Antonio Castro Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, el gobernador Padrés hizo un reconocimiento a la plantilla laboral del gobierno, reconociendo lo mucho que han hecho a través de los años y los invitó a construir juntos en Nuevo Sonora. Ante un abarrotado gimnasio de la Unison, escenario de esta tradicional celebración, el Ejecutivo estatal fue recibido entre aplausos, porras y muestras de cariño por la base trabajadora del gobierno del Estado. En este Nuevo Sonora lo que queremos es una actitud de unidad, una actitud que nos lleve a ser un equipo sólido, honesto, transparente, que dé resultados a los nuevos retos y tiempos que marca la sociedad sonorense. Un Nuevo Sonora que deje de lado las diferencias y trabaje en las coincidencias. Que nos vean como un solo equipo, una sola voz. Un Nuevo Sonora. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Convocó el mandatario estatal. Son las responsabilidades que tienen encomendadas, sino también para que nosotros como gobierno podamos cumplir con los deberes que tenemos con los ciudadanos que nos han dado la confianza de servirles. En el servicio público, amigos y amigas, y ustedes lo saben muy bien, no hay tareas pequeñas. También ustedes están llamados a ser agentes activos y decisivos en la tarea de transformar a Sonora. Sonora requiere de servidores públicos que sean capaces de ponerse en los zapatos de la gente, que sean capaces de subirse en el hogar de cada sonorense y que en consecuencia actúen con responsabilidad y compromiso social, como siempre lo ha hecho. Los desafíos que enfrentamos no solo reclaman dedicación, profesionalismo y eficacia en las tareas implementadas, sino que también, y yo diría fundamentalmente, una elevada ética y sentido de responsabilidad. Lo que buscamos consolidar es un gobierno que sea facilitador y promotor de la competitividad del Estado y en esa tarea ustedes son pieza fundamental. Lo que queremos hacer a través de una transformación profunda y estratégica de la administración pública es que nos permitan desplegar un nuevo modelo de gobierno centrado en el ciudadano, un gobierno innovador, moderno, eficiente y sobre todo profundamente humano, que responda a los retributos de la sociedad. En ese es el servicio público que estamos incohertados a cumplir a las demandas de los sonorenses. El gobierno del estado de Sonora debe estar comprometido con ello. Deseo dejar claramente establecido el profundo respeto y aprecio que tengo con todos ustedes por su trabajo, por su dedicación y por su amor a nuestro estado. Como gobernador no puedo sino estar orgulloso y agradecido por el trabajo ejemplar de todos ustedes. A los aquí presentes y a los ausentes, a los que la sociedad sonorensa hoy reconoce porque realizan una actividad útil y de excelencia. A todos ustedes, muchas, pero muchas gracias y muchas felicidades. Sigamos adelante. Cada quien en la tarea que le corresponda, haciendo nuestro trabajo con alegría y con eficacia. Aprovecho la oportunidad para reiterarles y convocarles a construir un nuevo Sonora. Un nuevo Sonora que empiece por reconocer el trabajo que han hecho ustedes por muchos años. Reconocer lo mucho que han hecho por el estado. La plataforma firme y sólida que ustedes han construido para seguir adelante. En este nuevo Sonora lo que queremos es una actitud de unidad, una actitud que nos lleve a ser un equipo sólido, honesto y transparente que dé resultados a los nuevos retos y tiempos que marca la sociedad sonorensa. Un nuevo Sonora que esté en el marco de trabajar y dejar un lado de las diferencias y trabajar sobre las coincidencias. Que nos vean como un solo equipo, una sola voz, un solo Sonora. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Le correspondió al propio gobernador Padrés entregar el primer premio de los muchos que, como cada año, se entregan a los servidores públicos del gobierno del estado. Consistió en un automóvil último modelo, cuya ganadora fue Hilda Azucena Guzmán, empleada de la Secretaría de Salud. ¡Gracias!